Vas a salir tú también. Hola, yo soy Thais, Andrea, Jacobo y somos... Bueno, el día de hoy traje, bueno no hoy, pero hace unos días llegué de Santiago de Chile y traje unas papitas para que estos niños las prueben y vamos a ver qué tal les gustan o no los snacks chilenos. Si les gusta este tipo de videos, denle like para subir este video que vamos a probarlos después. ¿Tú a vos? Léeme el primer paquete. ¿De qué son? Enséñalos primero para que lo vean. Acércate. ¿Qué sabor son, Jacobo? Con sabor, chirimoya, naranja. ¿Qué es chirimoya? Eso. ¿Eso? ¿Ya lo conocías? No. ¿No? ¿A qué crees que se apa la chirimoya? Picante. Picante. ¿Y tú? Aguacate. ¿Cómo aguacate? El aguacate en Chile se llama palta. ¿Palta? ¿Palta? Algo así. Espérate, espera. Andrea, ¿tú qué piensas? No, tiempo, ¿a qué piensas que sabe la chirimoya? Es que sí conozco esa fruta, pero... ¿Ah, sí? ¿La has probado? No, pero la conozco. Sé que es dulce. ¿Sí? Es como coco. ¿Huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a la fanta. ¿A cuál fanta? ¿La soda fanta? Ah, la mirinda o algo así, ¿no? Bueno, agarra una. Bueno, las quieras, no sé. Enséñala, enséñala. Aquí está la cámara. Este puntito es la cámara. Muy bien. Yo también. Una, dos, tres. ¿Te gustaron? Sabe a cereal, pero... ¿Verdad que sí? Pero suave. Sabe a cereal, pero más light, algo así, ¿verdad? Sí sabe a cereal, porque pesa. Toma, me dan ganas como que comelas con leche, como que están bien secas, ¿verdad? Sí. Y a mí te conozco. Pero se aguada. A covito, no te salgas del cuadro. Se aguadaría de volar. ¿Les gustó? ¿Cuánto le ponen? ¿Tú cuánto le pones del uno al diez? Diez. ¿Enseñan cuántos? Diez. Si fuera, serían diez. Papas, siete. Siete, yo también. A ti te encantaron, ¿verdad? Es que es como que sabor más para niños, yo creo. O no sé, los chilenos les encantan las cosas dulces. ¿Por qué? ¿Enséñalos, Jacobo? Acá está la cámara. Más arribita. ¿Qué sabor son, Jacobo? Chocolate. Cajeta. ¿Y dónde dice? Chocolate. Chocolate. Gatolate. Gatolate se llama. Retro. No sé qué. ¿Hablas? Primero, ¿huélelas a qué huelen? Huele a chocopispis. Chocopispis. A chococrispis. Sí. Huele así. No, huele como café, ¿no? ¿A qué huele? No, huele al chocomis. Jacobo. Al chocomis. Espera. Son... Son... Es el gato. Es el gato. Son bolitas y son cruces. Te gané. Ok. Al tres en línea, ¿no? ¿Se llama? También. No sé. ¿Cómo se llama? En Chile, ¿cómo le dicen a este juego? Ah, una, dos, tres. ¿Sabe cereal? Sabe al chocopispis. Bueno, sabe... Sabe como quemadas, ¿no? Sí, quemadas. Bueno, no sé si me tocó una quemada, pero saben así como... Sí, como quemadas. A ver, agarra una. A mí me saben como el cereal del chocopispis. De las bolitas. Ajá. ¿El de Trix? Sí. ¿El de las bolitas? Un chocopispis pop. Ah, no, no lo he probado. No, no me gustan. Se ve un extraño. Yo le ponía como cinco. Es que apenas ponía... ¿No te gustaron? Con leche. No, no, no. Es que es como que tu mente dice, esto tiene que ser salado y no dulce. O no sé, tiene que ser más... Sí. Está extrañón. Aquí en México las papas son saladas y no dulces. ¿Te están gustando? ¿Cuánto le das a esa? Cinco. Cinco. ¿Por qué? ¿Qué no te gustó? Porque estaba con no quemadas. ¿No te gustó eso por eso? ¿Verdad que sí? ¿Saben así como entre café, chocolate y quemadito? No sé. Sí. No, no me... Yo les doy un seis porque me gustó el salado. ¿Sí? Bueno, estos son para ti. La que sigue es esta. Léalas tú, Andrea. ¿Te toca? Enséñalas. Se llama al traga-traga. El nombre bien trato, ¿verdad? Aquí está el traga-traga. Frambuesa. Frambuesa. ¿Cómo se puede? ¡Oh, huele bien rico! ¡Oh! ¿Te gusta cómo huele? Ah, huele de licencia. Huele bien ricas, ¿verdad? Y miren lo que tiene. Memes. Mátenme. Hola, mátenme. A mí así. ¿Qué es esto? La mole. La mole. Enseña. Deja como ven. Acércate. Mira. Te voy a poner esta de cara. Hazte más para atrás tú. Eres ese. ¿Les gustó el aroma? Sí. Huele como a frambuesa, sí. Una, dos. Dos, tres. Tres. Están muy extrañas el sabor, porque está muy dulce, pero están muy ricas. Tres algo como un cereal. ¿Sabe? Cuando ya te acabas el sabor, acheto sin sabor. Ya has probado esto. ¿Acheto sin sabor? Ajá. Sabe puro acheto cuando te acabas. ¿Qué es esto? Al final de la papa. Enséñale a la cámara. Acá. Jacobito, siéntate. Bueno, ¿cuánto le das tú? Yo le doy nueve. Nueve. Siete. Sí. Ok. ¿Te gustó más esas o las de naranja? Las de naranja, ¿verdad? No, estos. Amigas, las de naranja. Ok. Y las últimas que traje es que compré paquetes grandes y que tuvieran sabores así como que bien exóticos que ni de chiste van a estar aquí en México. Y bueno, el siguiente sabor. ¿De qué es, Jacobo? De Nutri Fruity. Tuti Fruity. Sabor Tuti Fruity. He escuchado que sabe como las de sabritas de color. ¿Y cómo se llama? Cheese Pop. Cheese Pop. No, papa. Sí, allá las sabritas se llaman así. Ever Crisp. Este sí parece cereal. No, esto parece como dulce este. ¿Como chicles o qué? De la M. Ah, M&M's. Sí. Uy, huele a dulce. Huele a arcoiris. Huele a arcoiris. ¿Cómo ha salido un arcoiris? Ahí está. ¿Saben a qué huele? O a qué se me figura. A los cereales así chafitas. Que son así que venden en el Soriana o en el H&B. ¿Sabes cuáles, no? Sí, las marcas genéricas. Sí, marcas así genéricas. A mí me huelen a los Yoli Ranchers. A ver. Mira. Yo voy a tomar dos. No, se huelen a los cereales esos que te digo. A ver. Como quieras. ¿Puedes enséllalas? Yo voy a ir. ¿Enséllalas tú? Miren, así son por dentro. A ver, aquí. Cabo, cabito. Ya ni te esperaste. México. Este está en rica. ¿Les gustan? Están como palomitas. ¿Enséñe acá? ¿A qué? ¿Sabes? A como palomitas o algo así. ¿Cómo nomás hablando conmigo? ¿Te gustaron? Ven acá. Saben casi igual a las de naranja. ¿Qué te hacen? No. Las de naranja se ven más fuertes, creo. ¿Y cuáles fueron las que más te gustaron? No, a esa le pusiste nueve. A esa le pusiste diez. Ven a los dos. Las dos. ¿Y a ti? ¿Cuáles fueron tus favoritas? No te las acabes porque hay que darles a Sebastián y a mi mamá. Yo digo que las de frambuesa. También. Y después las... Las traga traga fueron las ganadoras. Después estas, las cheese pop. ¿Y tú, Jacobo? Esas. Y estas como al final. No, estas saben muy feas. No las compren. Bueno, solo para experimentar. Y así. Jacobo, estás bailando. Y bueno, ya tengo un video, o creo que son dos, sobre probando dulces chilenos. La primera vez que yo las probé, todas estas. Menos estas, no las había probado. ¿Y estas? Ni estas. Las cheese pop y las traga traga. Ya las había probado. Con la de... Con la amiga de Natal. Con mi amiga. Ajá, con la amiga de Natal, de mi hermana. Y bueno, si lo quieren ver, por aquí va a estar el link al final del video. Y bueno, si les gusta, denle like para saber que hay que hacer más cuando esté en otro país. Y así, ¿ok? Y pronto les traigo después a ellos dulces de Austria o de otra parte para que los prueben. ¿Ok? Bueno, digan adiós. Adiós. Adiós.